¿Vectores después representan sin? Hay gente que le gusta sin A los físicos les encanta esto Entonces, la y la j, ¿qué son? Pues son los vectores unitarios en la dirección del eje x y del eje y ¿Vale? Entonces, yo puedo representar cualquier vector de la vida Por ejemplo, el vector 3,2 Lo puedo representar como 3 veces y Y 2 veces j Si sumo 3 veces y 2 veces j, me sale el vector 3,2 ¿Vale? Y la parte que nos gusta más a los informáticos Que es la forma de módulo argumento Que aquí han puesto Yo voy a poner m, alfa ¿Vale? Donde el módulo es el módulo del vector O sea, lo que mide Y el argumento es el ángulo que forma ¿Vale? ¿Cómo se calcula el ángulo? Pues si os acordáis La tangente de un ángulo es Cateto opuesto Que sería la b La componente del eje y Entre el cateto contigo Entonces yo puedo calcular el ángulo Como el arco tangente de b partido a ¿Vale? Que bonito, ¿eh? ¿Qué más? Nada, por ejemplo Este de 3,2 Vamos a poner 3,4 mejor Tendría de módulo 5 Y de argumento Que es el ángulo Larco tangente de 4 partido 3 Que es 53,13 grados Entonces este ángulo Este vector también podría ser El 5,53,13 Esa es otra notación que se usa Sí Sí, viene aquí Módulo, argumento ¿Y el vector unitario suena o no? Ahí como es el vector unitario No me digáis, borra Vector unitario Un vector unitario Tenemos el vector AB Por ejemplo este Este vector tiene de módulo A cuadrado más B cuadrado Entonces si yo quiero un vector Que mida 1 pero tenga la misma dirección Mide 1 Lo único que tengo que hacer es dividir Vamos a poner aquí B, uni Las componentes del módulo del vector Y me da un vector unitario Con la misma dirección ¿Para qué sirve eso? Pues ya lo veré el año que viene En física Pero sirve para especificar La dirección de un vector Y saca el módulo Y saca el módulo Que barbaridad Y saca la módulo del vector